De pequeño Ramoncito era un chico juguetón y al cumplir los cinco años le compraron un balón y en el campo de su barrio era todo un campeón sus amigos le gritaban dale duro y mete el gol dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón Ha crecido Ramoncito y ahora le dicen Ramón juega mucho este muchacho, que alegría, que emoción sus jugadas favoritas causan gran admiración fue bichada en un equipo de primera división dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón el equipo favorito en el que juega Ramón ha ganado los partidos, puede ser el campeón y Ramón está contento porque toda la afición ha pedido que le incluyan dentro de la selección dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol